Mis amores, ¿cómo están mis bellos preciosos espectaculares, únicos, exclusivos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vlog de mi vida. Aquí estoy con Melena de Leona porque ayer me hice las ondas. Vamos a ver qué nos depara el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Entonces, mis amores, esto que ven aquí es el forro del sofá que lo tengo ahí cogiendo fresco hace como tres días porque lo lavé. Y como ya hay frío y hay humedad, entonces eso para que se acabe de secar. Lleva tres días secando, o sea, no tiene mal olor, así que vamos bien. Entonces quería mostrarles esto que me llegó de Amazon, que me lo mandó Mimi para variar, que es un biombo. Es para separar la primera estancia de la casa con la segunda estancia donde está el cuarto. Entonces se abre y se ve así. Realmente tiene tres piezas, pero solamente... Que por cierto, quedó perfecto ahí el ancho y todo. Y ahora les muestro la otra pieza. Y estoy enamorada de ello. ¡Me encanta! Además es súper, súper útil. Que no solamente me va a servir ahora, sino para cuando me mude para otro lugar también sirve. Entonces con este despeine, algo que les quería comentar es que cuando yo estaba en Cuba, yo veía muchos blogs de chicas españolas, de influencers que ustedes saben que me gustan, que hacen este tipo de contenidos que yo estoy haciendo últimamente de estilo de vida y tal. Y hay una chica que ahora mismo vive en Andorra, pero es española. Y yo visualizaba mucho su piso. Su piso era un estudio que incluso era más pequeñito que el piso que yo tengo ahora mismo. Y los videos yo los veía, los descargaba y los repetía, los repetía, los repetía, porque me entretenían demasiado. Ella por lo general grababa una semana conmigo. Bueno, todavía lo hace. Y mis amores, que luego, pasó el tiempo y pasó, llegué yo a España y hace unos días me pongo a recapitular esos videos ya desde la plataforma y dándole dinerito a este influencer que me gusta. Nada. La cosa es que me pongo a ver sus videos viejos y para que vean cómo funciona el subconsciente, cómo funciona el tema de la ley de atracción, que sé que hay algunos escépticos aquí en el canal que los respeto. No pasa nada, porque en el video de Segovia con el tema del portal, eso fue, vaya, la polémica del siglo. Entonces, mis amores, nada, que tanto visualicé aquello, que tengo muchísimas cosas en mi piso, que ella también tenía en el suyo. Como por ejemplo el espejo, me doy cuenta que ella tenía un espejo así como yo, y yo era consciente de aquello, ¿no? Pero no recordaba que era negro también. Y entonces ahora tengo el biombo, que ella también tenía uno y así, muchísimas cosas en la cocinita, con esas dimensiones, etc. Ahora, hablando de otro tema, de lo de Segovia, el acueducto, ¿qué fue lo que pasó? No lo grabé, mis amores, porque, ¿quién les dice que comenzó a llover? Entonces dimos 40 mil vueltas en el carro y hasta acercarnos a lo más que podíamos al lugar. Pero ya llegó un punto en el cual no podía entrar en el carro y tenías que entrar caminando. Y estaba lloviendo. Entonces por eso no lo grabé. Ahora, por 4 euros que vale ir a Segovia y por 55 minutos de trayecto en una guagua con aire acondicionado y todo espectacular, obviamente habrá segunda parte de un blog de Segovia. Siempre teniendo en cuenta que mi contenido es de estilo de vida, desde mi perspectiva, desde mi vivencia. Entonces, todo no es que yo ando con la cámara para arriba o abajo grabándolo todo, no. Yo vivo y les muestro lo que vivo a ustedes, ¿ya? Muchos lo entendieron, otros no. Pero bueno, ¿de qué va a haber segunda parte? Va a haber segunda parte. Pasará el tiempo y pasará, que no va a ser ahora. Pero ya llegará el momento que aquellos que se quedaron con las ganas de ver el acueducto los verán en Pelosuelto y Carretera. Ahora, seguimos con el video. Me voy a cambiar porque voy a salir. Y ahora les muestro el outfit. Como si no, ya estoy vestida grabando con el móvil porque la cámara está cargando. ¿Por qué no enfoca? El outfit, el pullover, collo de tortugas, un suéter de El Chino. Mi cola de caballo con las ondas espectaculares que me encantan, me encantan, me encantan, que me las hice ayer, ya les conté. Entonces, pantalón de Cuba y los tenis. Y el suéter, me los regaló Martín. Nos vamos. A ver, amorcillos, ya estoy de vuelta en casa. Para ustedes ha sido solamente un clip, unos segundos, pero para mí han sido unas cuantas horas. Entonces, les cuento que... ¿Esto qué pasa? Que está tan cerca. ¿Se acerca? Vale. Bueno. He descubierto un nuevo supermercado que se llama BM que incluso vi para sacar una tarjeta de esas por las que te hacen descuento en dependencia de las compras que hagan y me encantó. Entonces, a ver, que nunca había ido. Ya voy comparando los precios, etc, etc con respecto al Aldi. Ahora mismo tengo, según yo, en primer lugar Aldi, después Mercadona y después este de BM. Entonces, compré unas aceitunas que aquí están. Que me encantan. No se fijen en la losa. Que esto también tengo que recogerlo ahora. También compré un paquete de pelli que venía analizando. Miren. 1.05. Más grande que en mi cabeza. Esto en Cuba viene alguien y lo desarma y lo echa en pequeñas bolsitas y te lo vende, qué sé yo, cada bolsita 50 pesos por abajo. ¿Qué más? ¿Qué más compré? Ah, la mantequilla de maní. Esta. Que está súper rica. Capitán Maní. Que no se separa porque hay una que se separa como el líquido de que es como la grasa y abajo queda como empegotada. No, esta estaba como y digo, bueno, vamos a probar. Entonces, también fui a un chino que se llama Teddy y me compré nada más y nada menos que dos tacitas que me enamoraron y lo que más me enamoró es que cada una valía un euro. Y esta, esta, o sea, despertarte por la mañana y tomarte tu cafecito en esta tacita tan preciosa. Un euro, miren. ¿Lo ven? Un euro. Y después, esta, que dice coffee. Un euro. Entonces, ustedes, imagínense levantarse por la mañana así con esta. Sí, porque, a ver, el ritual de por las mañanas no solamente depende de que te levantes sonriendo para enviarle información al cerebro de que todo está bien, te tomes tu vaso de agua. No, no, no. Es que también todo lo que hagas, por ejemplo, si tienes una taza que te enamora o que tiene un valor sentimental para ti, entonces eso forma parte del ritual ese mañanero. Nada, ahora voy a preparar una ensalada para comer mientras veo una de mis bloggers favoritas que sacó un blog nuevo hoy y que hace videitos de esos, de los que me gustan a mí. A ver, acabo de fregar. Ahora mismo estaba hablando con mi mamá, no sé si, obviamente, tiene que haber visto la toma y ya decidí seguir hablando por audio porque estábamos hablando ah, mira, ahora me está mandando fóticos de de azabache y de ávalo. Es imposible, mírame en negro, es imposible hablar en Cuba con datos y ya saben la parafernalia de que en mi casa lo que llega es la 3G, entonces es toda una parafernalia y como no hay corriente para variar, no podía poner el router, entonces tenemos que comunicarnos así. Yo le dije, bueno, por lo menos déjame llamarte un momentico para verte la carita aunque sea porque eso realmente me recarga las pilas. Ahora, a las 9 menos 5 me estoy preparando un café, el segundo café del día, así que tampoco se piensen que estoy tan que caliente que estoy tan tan adicta como antes pero bueno, a esta hora sí pudiera afectar pero nada, desde que cambiaron la hora yo estoy que soy la más feliz de todas a la hora de dormir porque se parece muchísimo a la hora de Cuba. Ahora tengo que limpiar la tacita, estoy estrenando esta por el costado porque como ven se botó un poco café y nada, estén invitados. Estoy haciendo una ensalada muy light porque hoy no tenía ganas de comer otra cosa ni tampoco montar arroz y la olla y etc. Entonces ya le he echado zanahoria que me compré ese rallador que vieron en el chino, queso y una macedonia que compré el otro día. Ahora le voy a echar también manzana y además le voy a echar atún, calamar y por último unos maizitos dulces. Eso va a quedar divine. Buenos días, bienvenidos a un nuevo día en este vlog. Me dispongo a desayunar que tengo que ponerme a hacer una tarea del máster que este es el módulo en que más tareas han dejado en la historia del máster, el módulo de comunicación y nada, terminar la tarea esa tengo también que adelantar la edición el día de hoy y me los llevo para la escuela. Así que ustedes pendientísimos. Por cierto, tengo que ver qué ropa me pongo porque como pueden observar está lloviendo. Voy a estresar a estresar voy a estrenar la nueva tacita porque anoche estrené la otra voy a estrenar ahora esta. ¿Ven lo que les digo? de que es parte de la rutina incorporar cositas que te gustan como por ejemplo a mí me encantan las tazas. Me voy a preparar el café soluble porque no quiero montar la cafetera hoy. Un pancito con algo y listo. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!